Es fundamental que en el diseño de políticas públicas también, por todos ustedes en estos países y nosotros en República Dominicana, para poder erradicar la pobreza, dispongamos de una mirada integral, así como la articulación tanto horizontal como vertical de políticas públicas que puedan consagrar garantías permanentes de protección social y eficiencia en la inversión pública para que podamos garantizar paz y armonía en nuestras sociedades.